Pues que onda banda como andan, bienvenidos a otro nuevo video carnales y pues como ya vieron aquí andamos arriba del Audi y ya lo vieron en la miniatura del video, así es, este video se va a tratar efectivamente del Audi S3, ya que muchos de ustedes me han estado comentando y mandando mensajes que que ha pasado con el Audi, porque ya no he sacado videos, si ya lo vendí, no lo vendí o que ondas, así es que pues ya lo tengo bien abandonado de hecho, ya no lo había movido para nada, y pues este video se va a tratar de él, así que pues como ustedes ya saben, este carro probablemente, no probablemente ya en estos días, ya lo voy a poner en venta, antes de ponerlo en venta quiero más que nada en este video, les voy a mostrar todas las modificaciones que trae actualmente, ya que algunas cosas se las he cambiado de cuando lo agarramos o las primeras modificaciones, ya no trae algunas, trae algunas nuevas, pues cosas así, los que me han seguido videos a videos a lo mejor ya saben o ya se imaginan cuáles trae, pero de todos modos aún así quiero mostrarles el carro tal cual está ahorita actualmente, que a la fecha que estoy grabando este video que ya va a acabar el año 2022, diciembre, los últimos días de diciembre del 2022, que por cierto este acaba de pasar navidad y carnales les deseo lo mejor de todo, feliz navidad y también feliz año, se me pasó a decirles en videos anteriores que se la pasaran chingón en estas fechas, pero bueno, y quiero que vean el carro tal cual carnales lo traemos actualmente, antes de venderlo, ya que la idea de vender, al vender este carro, al ponerlo en venta ya les avisaré a ustedes posteriormente en videos, más adelante, la idea es venderlo así tal cual está, casi no quitarle nada, o sea más bien no quitarle nada, pero pues ya dependiendo del cliente que lo quiera o la persona que lo quiera comprar, si alguien interesa, si lo quisiera ya así como está tal cual, o ya quisiera quitarle algunas cosas y ya podríamos negociar un poco el precio final, ahorita no me pregunten precio del carro ni nada, que no, de este video no se trata de eso, más bien quiero que mostrarles modificaciones, todas las que trae en general actualmente, eso es en lo que nos vamos a enfocar más bien en este video, de hecho ahorita pues ya lo acabo de lavar porque está bien abandonado y estaba todo entregado, ahorita vamos a ir a un lugar para grabar el video bien, que se vea más bonito, aquí en mi casa como que no se aprecia, y pues vámonos para allá carnales, con esto vamos a comenzar el vlog del día de hoy, espero les guste y quédense hasta el final para que vean cada una de las modificaciones que trae actualmente, para que al rato, oye pero que trae esto, o ya no trae esto, o le pusiste esto y yo no sabía, y pues cosas así, ya en este video, ya ustedes van a ver todo lo que trae en cuestión de modificaciones a comparación como vienen los carros de agencia, estos carros de agencia pues, más que nada, entonces comenzamos carnales. ¡Gracias! 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 Listo carnales, ahí como ya lo pudieron ver las tomas, ya nos acomodamos aquí en algún lugar, de hecho por estar apareciendo FedEx que no me patrocina, pero bueno, no se crean, este, bueno, aquí ya tenemos el Audi carnales, y pues vamos a comenzar por explicarles, y pues más que nada para también los que son recientes en el canal, y pues también para los que no son tan recientes, y que no han seguido todos los videos como tal, pues les va a servir, ¿no? Pues vamos a comenzar, ¿qué les parece? Por la parte de afuera, bueno, ahorita nos vamos a concentrar En lo que es estéticamente en la parte de afuera Posteriormente en el interior Y ya posteriormente ya lo que es en el En el motor, ¿no? Pero pues vamos a comenzar por aquí Como ustedes ya saben, aquí en el frente, carnales Yo lo agarré con esta parrilla De RS3 Ya el carro ya estaba así cuando yo lo compré Que la neta fue un parote ¿Por qué? Porque de hecho yo cuando Tenía planes de comprar este carro Yo la neta sí le iba a meter La parrilla original es una de rayas Esta pues ya es la de RS3 Es de Panal y yo era mi piensa O sea, dije, pues si trae la parrilla de rayas El carro con el Audi que compre, pues yo le voy a meter La de RS3, que es la de La de Panal, la neta que se ve bastante Bastante perra, yo se la iba a cambiar Pero pues como este carro ya la traía Ya no hubo necesidad, la neta me hicieron El camarada que se lo compró, la neta Ahí me hizo un parote Otra cosa que le metimos, carnales Esa sí yo se la metí Fue el alerón Este... ¿Cuál es el alerón? Hoy están diciendo puras mamadas El lift delantero De aquí de la fascia Como pueden ver, este lift No sé si se acuerden Y ustedes vieron ese video Cuando me llegó De hecho nos lo mandó nuestro buen amigo Billy Design Que aquí está su... Su logo Aquí por aquí va a estar apareciendo O aquí en la descripción de este video Voy a estar etiquetando su página Para que vayan y lo sigan Porque él maneja un chingo de accesorios de este tipo La neta se mamó Lo hizo un parote Y pinche lift se rifó con esto Que le quedó muy perro Entonces carnales Este... Esa es una de las cosas que yo le metí a este carro Obviamente no me voy a enfocar Cómo se las fui metiendo En fechas, ¿no? O sea, así como las La estamos viendo aquí en este video Se los voy a estar diciendo Otra cosa Que le hicimos Obviamente fue el cambio de rines Como ustedes ya saben Este carro traía los rines originales de Audi Eran de 18 pulgadas Pero pues lo que yo hice Primeramente le habíamos metido unos Nietzsche Perdón, unos Rotiform Los que tenía anteriormente en el GTI ¿Se acuerdan los 19? Este... Y ya después Los vendí Y ya compré estos Yo me quería quedar sinceramente Con aquellos Me gustaban bastante Pero pues como un camarada Andaba a que se los vendiera Se los vendiera Pues se los vendí Al buen Pepe de hecho Y ya compramos estos Estos fueron de un mientras Yo decía ¿Saben qué? Esos van a ser de mientras Mientras compro otros Pero pues ya Por las aires del destino Que ya lo quería vender Que se me prendió el foco pues De venderlo y eso Pues ya nos quedamos con estos Así que Pues estos son unos Nietzsche De 19 pulgadas No me acuerdo el modelo La verdad Sinceramente Lo dije cuando yo los compré Pero Ay no sé Aquí lo tenía en la cabeza Pero no recuerdo Después se los digo Son 19 pulgadas 8 y media de ancho Parejo los 4 rines 5 en 112 obviamente Y el offset El ET De estos rines Es 42 me parece Entre 42 Entre 50 Y 45 Es la medida perfecta Para estos carros Para que logre este efecto Como ustedes lo pueden ver Que se metan los rines En el salpicadero Porque ya cuando son offset O ET 30 a 35 Ya queda como que más Salido hacia afuera Y tiende a quedar Fuera del salpicadero Y ya a lo mejor Ya no te puede dar ese efecto Así que pues Lo ideal para estos carros Estas plataformas Es el offset O el ET Entre Para mí Entre 45 42 A 50 Ahí ya puedes jugar Un poquito con espaciadores Pero bueno Eso es lo que yo les recomiendo Entonces no nos debíamos tanto Y ahí están Los rines Nietzsche Carnales De 19 pulgadas Otra cosa también Que le metimos nosotros O yo le metí Que fueron La suspensión de aire Al Audi Pues como lo pueden ver Pues obviamente Está en el méndigo suelo El cabrón Y pues obviamente Ese efecto se logra Solamente con bolsas de aire Este La suspensión automática O suspensión de aire Como ustedes la conozcan Pero pues ahí está Carnales También Esto fue una de las primeras cosas Que le metimos A este carro Obviamente pues ustedes Ya me conocen No No me puede faltar Este En mis carros Lo que es la suspensión de aire Es de lo primero De lo primero Que yo siempre les meto Es algo así que Indispensable para mí Entonces Pues ahí como lo pueden ver Carnales La neta Le da otra vista Totalmente al carro La neta Sinceramente Se ve muy perro Pues ahorita ya pasaron Varias personas O sea Persona que pasa casi Persona que me felicita Por el carro Dicen que está muy bonito Nomás que cuando vean Los cortes aquí en la cámara Es por eso Porque se acercan personas Y me dicen pues Del carro Pero si ese efecto Lo logran dar las bolsas de aire La suspensión Y pues la neta Es algo muy chingón Aparte de que se ve muy perro Tiene funcionalidad De que pues ya tú lo levantas Te vas a donde tú quieras Y ya no batallas Como cuando haces el recorte De resortes Amortiguador Y pues cosas así El famosísimo Famosísimo Recorteche Que en su momento Acabo de destacar Que yo lo hice En muchos de mis carros Pero pues bueno Ya en estos Ya me erita Una suspensión de aire Ya recorteche Ya estaría Malamente hacerlo ¿No? En ese tipo de plataformas Pero bueno Cada quien Entonces carnales Otra cosa que le hicimos A este carro Bueno ya fueron Lo que son El lip delantero Los rines Bolsas de aire Otra cosa Que también le metimos Que Antes de que se me olvide Fueron Los tapones Los taponcitos De los De los rines Que es algo muy pequeño A lo mejor Ustedes me van a decir Es algo insignificante Pero bueno Se ven bonitos Le da así como que Un plus Un pequeño plus A los rines Pero pues ahí está Carnales También se ven muy bonitos Como lo pueden ver Pues dice La letra de S S line Y si nos vamos Aquí en la parte trasera Este Pues aquí está El alerón Ahora sí Alerón trasero O cola de pato Como muchos le llaman Pero pues no Ya en este mundillo Pues ya todos le llamamos Lo que es el alerón Este No sé si se acuerden Que primero Le habíamos metido Uno más pequeño Que era de fibra de carbono O fría de carbón Estaba un poquito Estaba como por mitad Del alerón Estaba así más Más picudito También se miraba Bastante bonito La verdad se miraba Bastante bien Me gustaba mucho Pero como Yo lo había pedido En negro piano No sé si se acuerdan De esos videos Y a mí me llegó En fibra de carbón Y pues yo lo iba a pintar Pero al final Miré este Y vean cómo Es lo que me gusta de este Cómo se ve así Aquí O sea esta parte O sea se ve No sé Se ve así como Que pinche carro Bien malo de atrás Bien alargadito Bien agresivo Y cuando lo vi en fotos Me gustó bastante Me gustó más que el otro De hecho incluso Y por eso decidí Comprar este Que también me llegó No me llegó negro piano Que lo pedí negro piano No sé si se acuerden Que me llegó negro mate Tuvimos que mandarlo pintar Mandarlo pulir Y darle este acabado Y darle este acabado Que ustedes están viendo Aquí como Pues negro piano Totalmente Se veó muy perro O sea ahí está Carlos también El alerón Se lo metimos A otra cosa También le metimos Lo que es el difusor Este difusor trasero Que es de la marca Maxton Design Pues muchos de ustedes Ya conocen esta marca Que la neta Trae mucho renombre La marca la verdad Es una marca Bastante conocida Y pues Hace accesorios Bastante perros La neta Con acabados Muy chingones Yo he visto Para varias plataformas Y todo lo que en general Maneja Está muy chingón La neta Mi respeto Y la neta Para esto Ya ven como Como batallé Porque primero Hemos conseguido Un difusor Que era original De RS3 Pero la fascia No es igual O sea bueno Aparentemente es igual Pero aquí En esta parte El RS3 Viene como que Más curviadito Y este viene Más caído Así hacia abajo Y el otro no Y yo pensaba Aparentemente Se ven iguales Pero no carnales No daba Todo lo demás Si dio Nomás Ahí en la punta Si nos falló Pero bueno Ya después de ahí Lo tuve que regresar Y pues ya Adquirimos este Que Maxton Design Pues creo que fue Una muy buena opción La neta Ya no más carnales Se ve muy perro La verdad El carro A la parte trasera Le dio la impresión De que se ve así Como que Pues obviamente Más al piso Y me gustan mucho Esas aletitas Que tiene La verdad Se ven muy salidas Y obviamente Se ve muy perro Y pues otra cosa Carnales Que también le metimos Nosotros Aquí en la parte Exterior trasera Pues obviamente Fueron los escapes No vamos a dejar Pasar los escapes Que son De Audi RS3 Pues la neta Como lo mencioné En un video Carnales No sé por qué Pero esta es una De las modificaciones Es la modificación Que más me ha gustado De mi carro Las colillas Aparte que le batallé Mucho para Para conseguirlas Este Me gustó mucho Desde que las vi Cuando llegaron Las pinches colillas La neta Se vieron Muy muy chingonas Pero bueno Lo bueno que ya Ya están aquí Y la neta Ya cuando los pusimos Sinceramente A mi gusto personal Se vieron Muy muy perro Las pinches colillas Si le dio Otra vista Mucho más agresiva Al pinche trasero De De lo que es Al Audi A ustedes Como ven carnales ¿Cuál colilla Se veía mejor? Estas que trae O las anteriores Las colillas dobles Ah yo pienso Que estas La neta Están bien Pinches mamalonas Pinches colillotas Y carnales Pienso que De exterior Pues ya será todo Sería todo Lo que le he metido Y pues vámonos Al interior ¿Qué les parece? Para que ustedes vean Digo que en el interior Ya saben que no le he metido Mucho pero Pues poquitos detalles ¿No? Pero Hay que mostrárselos Y pues aquí en el interior Carnales Sinceramente No le he hecho mucho Prácticamente nada Lo único que Que yo le he hecho Pues ya saben Son estos tapetes Que le metimos Bordados De Que dicen El logo de Audi ¿No? Y pues hace tres Y pues prácticamente Ya O sea Es que no hay No hay mucho Que hacerle Porque O sea Vean los interiores Vean los asientos Y ustedes Díganme Si es necesario Que le hagamos algo A este carro Yo pienso que no La verdad Tiene todo Pero pues ¿Ustedes qué opinan? La neta Es otra cosa Que me encanta Que siempre se los he dicho A ustedes Pues es esto ¿No? Pinche tablero digital Y todo el pedo La pantalla Todo esto O sea Disculpen Traigo una llanta baja Pero bueno Ahora sí que Pues Al interior No hubo mucho Que hacerle También lo que Tuve muchas ganas De hacerle En su momento Pero no se lo hice Fueron los cinturones Cambiárselos No sé De color Pero pues Al último Pues no 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 se los cambié Ustedes que sé Qué colores Le hubieran puesto Yo traía un color En mente De hecho Pero qué color Le hubieran puesto Rojos Negros Con el filo rojo Amarillo No sé Ahí comentenlo Aquí abajo Lo voy a estar leyendo Pero pues bueno Ya todo lo demás Del interior Carnales Este Está intacto Ya no le hemos movido Nada Y pues ahí está Ahora sí que Pues nada Ya del interior No le hemos hecho nada ¿Qué les parece Si vamos Adelante Al motor Que también ahí Si hay varias cosas Para que ustedes Lo chequen Lo vean Y se den cuenta De lo que trae ahorita Actualmente El Audi S3 Vamos para allá Y pues vamos Aquí para adelante Carnales Ustedes vean Vean nomás No sé si se acuerden Pero en el video Que lavamos el motor Antes El antes y el después Fue abismal El cambio Vean qué pinche bonito Nos quedó a mí Al pinche Oconner cabrón Este Por cierto Le mando un saludo Pero Ahí está Carnales Este Aquí Visualmente Carnales Primeramente Lo que ustedes Van a notar Es este El filtro Marca Ingen Obviamente Viene completo Con el tubo Del aire Vamos a poner La gran angular Y pues la caja Obviamente aquí adentro Viene el filtro De alto flujo Fíjense que un dato Curioso de este Filtro Carnales Que yo no sabía Hasta después Que estuve investigando Que yo decía Cabrón ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo no sabía Era de que estos filtros No se escuchan O sea No son como los filtros Convencionales Que traen El puro tubo Y el filtro El hongo O la cabeza Del filtro Por fuera Que esos Pues cuando tú Le aceleras Se oye Cuando chupa el aire Y yo esperaba Algo similar Con este filtro Pero no Carnales Ya que estuve Investigando No Estos filtros Que van adentro De la caja No se escuchan Eso también Me lo dijeron Varias personas Y me lo dijo También el buen Aldemar Que no Esos así son O sea Más que nada De hecho Estos te ayudan Más para el performance Que para el ruido O sea Estos Como van conectados Por decir Como traen esta parte Que esta parte Va conectada aquí A la parrilla Y aquí le entra Todo el aire Y directamente Viene sellado Y directamente Le entra el aire frío A lo que es Al filtro Alto flujo Y de ahí Directo al motor Obviamente Tiene más desempeño A la hora De darle un jale O cosas así Que por decir Como lo traemos En el GTI Que era el puro tubo Y ya por aquí Traemos la cabeza Del filtro por fuera Que chupa más aire caliente Pero sinceramente Me gusta más O sea Así se ve más bonito Y se ve más original Obviamente Como si fuera parte Del carro Como si se diga Salido de agencia Pero a mí me gusta Más el otro ¿Por qué? Porque hace como que Más ruido A mí la verdad Me gusta como Me gusta que haga ruido Que haga faramañas Que se oiga el pinche filtro Este no se oye Pero me ayuda más En desempeño Pero sinceramente Me gusta que hagan ruido La verdad Yo soy así Más escandaloso En ese aspecto Pero bueno La verdad me gustó mucho ¿Por qué? Porque es como si fuera Parte del carro ¿No? O sea Como si fuera original De agencia Es un buen punto Entonces Es una cosa Que nosotros Le pusimos Carnales Lo que es el filtro Otra cosa Que también Le pusimos nosotros Que es esta La válvula De alivio Carnales La famosísima Válvula De que hace Para que se oiga El pinche turbo Este es la marca Forge Este también Por ahí está el video De toda la Cada modificación Que yo les estoy mostrando Ahorita Que les estoy diciendo Hay videos Igual si quieren checarlos Para los que Más que nada Para los que son nuevos En el canal Este O recientes Que tengan poco tiempo Siguiéndome Igual pueden checar los videos Y hay cada video De cada modificación Así que pues Ahí está carnales La pinche válvula De alivio Que también suena Muy 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 padre Suena muy bonito Este La neta me gustó bastante También es otra cosa Otra Modificación obligatoria En mis carros Cuando son turbos Obviamente La pinche válvula De alivio La neta me encanta Yo también Me gusta mucho Servio No sé por qué Hay personas Que no les gusta Pero a mí En lo personal Me fascina Otra cosa Que trae este carro Lo voy a mencionar Pero obviamente No se lo metí yo Es el downpipe Carnales Ahí está Acero inoxidable Tres pulgadas Obviamente Les comento Ese El carro Yo lo agarré así Yo no se lo metí Ese accesorio O esa modificación Yo no la hice Cuando yo compré El carro así estaba Pero pues bueno Yo también se la pensaba hacer Como al GTI Al GTI Y se la hice yo Y pues este ya lo traía Y dije bueno Ahora sí que Ya nos ahorramos algo Pero bueno Que ya lo trae Y pues la neta Sí está muy bien hecho Trae para su sensor Y todo el pedo Se aventaron también Un muy muy buen jale Y pues ahí está El turbo Carnales Pinche turbote Del Audi S3 Gracias a ese pinche turbo Hace que el carro De 300 caballos 200 y feria 290 Algo así Para ser más exactos De agencia Otra cosa carnal Es que también Lo voy a mencionar Que trae este carro Trae reprogramación Stage 2 Se le hizo en GT Tuning Por ahí tengo la hoja Y tengo la nota Obviamente pues no se las puedo mostrar Porque pues no No se ve la reprogramación Pues va en la computadora Y tanta Pero se los voy a mencionar Que si la trae Tiene reprogramación Stage 2 Por ahí cuando calamos el carro En un video Este Pues jaló muy bien Se desempeñó muy muy bien El carro Bastante bien Y pues también fue gracias a eso ¿No? Pues a A las pequeñas cositas Como fue el filtro Y cosas así Downpipe Y pues la repro más que nada ¿No? Pero pues Cabe destacar Que si trae Repro Stage 2 Y pues carnales Creo que Ya terminé De Mencionarles Todas las modificaciones Que trae actualmente El carro Este Según yo No se me olvida Ninguna Pero bueno Trate de Mencionarlas todas Las que yo le hice Y las que no le hice Las que ya traía Cuando en su momento Lo compré Pero pues bueno Carnales Ahí está Este ¿Qué tal les pareció? Espero les haya gustado El video Carnales Y era pues más que nada Meramente informativo Para que ustedes Se dieran cuenta ¿No? Como lo traigo actualmente Porque Pues ya saben Más adelante Pues el carro A lo mejor Pues no a lo mejor Se va a poner en venta Y pues Quiero que Quería que lo vieran Y se dieran cuenta De lo que trae Y pues lo que no trae Y pues mencionarles todo ¿No? A detalle Sobre este carro Entonces Espero les haya gustado Carnales Ya saben Que me apoyan bastante Si me le dan like al video Comparten Y pues también comenten Aquí abajo Lo que ustedes gusten Si les gustó Y pues cuál modificación A ustedes les gustó más Les gustó Cómo quedó el Audi Yo sé que a lo mejor Faltó algunas cosas Por meterle Al proyecto Sí Probablemente Pero Pues bueno Esperen uno Uno un poco Creo yo que va a ser mejor Que es por eso La idea de Pues de venderlo Más que nada ¿No? De deshacer No deshacernos De él Pero pues más que nada De venderlo Y pues para cambiar De proyecto Y pues Otro contenido Diferente Y pues yo sé que El que viene Vendiéndose este La neta También les va a gustar Porque la neta Es un proyecto muy bueno Y va a estar muy perro La neta Me voy a pasar de lanza También Pienso que más Más que con este ¿Por qué? Porque Aquel si va Definitivamente Aparte de que va a llevar Estética chingón Así como este Va a llevar Audio Que es de lo que A la mayoría de ustedes Les encanta Y a mí también Y va a llevar Un audio brutalísimo Así cabrón Así que Pues esperemos Ya cuando se venda Esta empezar Más bien conseguir El otro Porque está Súper escaso Aquí el carro Súper escaso Pero tengo la esperanza Que la vamos a conseguir Entonces carnales Pienso que con esto Vamos a concluir Este video Si no les haya gustado Y pues ya saben En estas fiestas Pásenla bonito En compañía de Todos los seres queridos Les mando un abrazo Y buenas vibras siempre Entonces Se me cuidan bastante Para los que no me conocen Yo soy su amigo Beto Vlogs Y les mando Buenas vibras siempre Se me cuidan bastante Saludos